Muy buenas a todos chicos que tal como estan Bienvenidos de vuelta a mi canal Y bienvenidos a un nuevo video Que al menos en este video yo tenia Muchisimas, muchisimas ganas de grabar Porque hace aproximadamente 8, 9 meses, desde el ultimo setup Que grabe han cambiado tantisimas cosas De mi setup que me gustaría Enseñarles porque gracias a ustedes Básicamente gracias a ustedes Tengo lo que tengo ahorita mismo No se, me emociona, me hace ilusion Que ustedes lo vean porque gracias a ustedes lo tengo como ya les dije Asi que si les interesa saber Con que grabo, con que edito, que programas Utilizo, mi mouse, mi teclado Mis pantallas, mi... y si les interesa todo ese tipo De cosas pues aqui en este video se las voy a mostrar Asi que si no mas que decir chicos Obviamente con esta camara no puedo grabar Todo el setup porque es la webcam Vamos a pasar a grabar desde la cama De celular asi que la calidad de audio Y de video va a cambiar No se si va a ser a bueno o a malo Pero yo creo que va a ser lo suficiente Para un video de youtube Asi que si no mas que decir chicos Y sin alargarme tanto Porque no se No quiero alargar tanto este video Ya lo estoy haciendo en este momento Porque estoy hablando Ya va, bueno ya Sin alargar tanto el video Vamos a empezar a grabar con el celular Asi que Pero antes de mostrarles detalladamente Lo que tengo en mi setup Vamos a mostrar unos planos Y unas escenas épicas Como se suele hacer en este tipo de videos Asi que 3, 2, 1 10, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 10, 2, 1, 2, 1 9, 12, 1, 2, 1 Y bueno gente para empezar vamos a continuar con lo que viene siendo el fondo Y esto yo creo que lo voy a explicar muy fácil No quiero explicarles cada cosita como que esta flor la compre en Home Depot Y me costó 300 pesos porque no les interesa a muchos de ustedes Yo creo que simplemente con decir que es una planta artificial Porque es artificial, o sea aquí en mi cuarto no creo que sobreviva Porque no tengo ventana, no tengo respiración, esto no se abre y no puedo respirar Mentira, tengo un aire acondicionado por ahí Y bueno gente lo principal, principal, principal que hay aquí es obviamente Mi placa de los 100 mil suscriptores Para empezar que digamos principal es la que tenemos aquí enfrente Que tengo unos cuantos cubos que por si aquellos que tengan dudas por qué me llamo cubo No es por el Minecraft, es porque yo hace mucho tiempo tenía un vicio increíble con los cubos de Rubik Estos no son todos porque tengo otros que son esferas, otros que son pirámides, otros que son un poco deformes Pero yo creo que estos son de forma cúbica Así que por eso mi canal se llama cubo y aquí hay cubos Y luego este cartel que yo no lo entiendo O sea, no sé, o sea como que clic suscribirse si ves esto Si ustedes lo entienden háganlo Porque yo no sé cómo se hace eso Entonces ustedes háganlo ¿va? No Luego este mouse lo hice en un video Que lo arreglé con sopa marusha Que si lo quieren ver voy a dejar la etiqueta por acá arriba Luego de este lado tenemos una pequeña cosa Es un instrumento de topografía Así, así está con eso Luego aquí tenemos un regalo de mi padre Que fue un micrófono Blue Yeti Versión negra Luego esta típica cosita que Y Hey, muy buenas a todos, guapísimos Cosas raras, es un triángulo que dice de una maqueta Antes de continuar con esto Que yo creo que es la mayoría que les interesa Yo tengo grabaciones De el proceso de construcción De esta pequeña aventación Porque yo, yo lo pinté Yo puse el soplo, yo puse las repisas Yo puse ese foco acá arriba Los cables, todo eso Así que si les interesa saber todo ese tipo de cosas Tengo pensado hacer un video Pero no sé si hacerlo Así que nada, déjenme un like si quieren ver eso Y bueno gente, ahora sí vamos a empezar Con lo que viene siendo Lo que les interesa a la mayoría Que es mi espacio de trabajo Donde edito, donde grabo Donde hago directos Donde hago todo ese tipo de cosas Y bueno, para empezar No sé con qué comenzar Los monitores están anclados al muro Y por ahí tengo De hecho los cables y todo eso Soy muy, muy perfeccionista A nivel de que no me gusta De que la perspectiva inicial O sea, esta perspectiva No se vean los cables No se ve un tiradero De hecho allá abajo tampoco tengo nada Lo único que está es la base Que utiliza mi iluminación Que esta iluminación es un aro de LED Que creo que me costó Dos mil No, tres mil pesos mexicanos No estoy seguro Pero igual les voy a dejar el precio por aquí Y también Si encuentro los links de descarga De exactamente donde compré Cada una de estas cosas Se las voy a dejar también aquí abajo en la descripción Porque seguramente va a haber personas Que les interese saber el precio El costo Yo soy, como les digo Muy perfeccionista Entonces Todo el cablerío Todo eso de ahí Está en una zona un poco oculta Que se puede ver por aquí Un poco el tiradero de tanto cable Cuando usas la computadora normal Sin grabar Sin micrófono Sin webcam Sin luz Sin esa cosa que utilizo para los directos Sin eso que es para el micrófono Pues no necesitas tanto cablerío Pero cuando regularmente Los youtubers sabrán Necesitamos cables y cables y cables Entonces Los tengo ahí amontonados por atrás Que yo creo que Se ve muy bien A comparación de Si tuviera todos los cables por ahí tirados Vamos a comenzar con lo que Creo que es más obvio Que son los monitores Y bueno Los dos laterales Son monitores muy convencionales Son BenQ Son de 60Hz Normalitos Casuales Y de hecho Hace muy poco Me compré este de aquí Que este monitor de aquí Es de 144Hz Que para aquellos que me pregunten ¿Vale la pena? ¿O no vale la pena? Al menos Yo Como que Al inicio estuvo Wow O sea No manches Se ve súper genial Pero después Fue así como que me acostumbré Entonces No sé No sé si realmente Valga la pena Porque si vale muchísimo más Que un monitor convencional Pero bueno Al menos para mí Vale la pena Pero No tanto No me maten Aquellas personas Que tienen 144Hz Luego Aquí Vamos a empezar de acá Esta es una bocina Un cargador inalámbrico Este teclado Es el Corsair Strafe RGB Con Cherry Rocks Este maos Es uno de los más comunes O sea Es el Logitech G502 Spectrus Protectus Este si me acuerdo Que costó 50 dólares Y ya tengo Como dos años Con él O sea Se ve bien Pero cuando te acercas Ves un poco Que ya está un poco Desgastado Un poco mal Pero sirve O sea Sirve Para lo que sirve Para lo que funciona Sirve Esta cosa Es un stream deck Que no me patrocina el gato Entonces lo tuve que comprar yo Que utilizo para los directos Que por cierto A ver Un programa Para hacer directos Que yo recomiendo Es Streamlabs OBS Que de hecho Principalmente Mis tres monitores Los compré Porque hago Mucho directo Entonces En esta Pantalla principal Es obvio Que tengo aquí el juego Lo que haga principalmente Ver videos Y todo ese tipo de cosas Lo tengo en este monitor Acá Tengo el programa Para los directos Por aquí tengo puesto El chat Por acá tengo puesto Twitter Acá tengo Spotify Tengo un montón de ventanas ¿Para qué? Para que se me facilite Hacer las cosas Porque algo si les voy a decir Y es que Si ustedes trabajan Y pueden hacer algo Para que se sientan más cómodos En ese lugar Háganlo ¿Por qué? Porque van a sentirse más cómodos Y van a ser más productivos Van a hacer mejor las cosas Entonces Yo creo que Hacer un gasto Como este A largo plazo Te puede beneficiar Porque yo me siento Muchísimo más cómodo En vez de tener que Minimizar el juego Para ver el chat O minimizar el juego Para cambiar de música Ver Twitter Todo ese tipo de cosas Yo creo que ese tipo de detalles Cuando te puedes dar la oportunidad Datela ¿Por qué? Porque te va a funcionar El programa que utilizo Para grabar videos Normalmente Es el de aquí Es el OBS Normal El convencional De toda la vida OBS Y este es OBS Streamlabs Para hacer mis ediciones De video Utilizo este programa Que es el Adobe Premiere 2019 Creo que es Y bueno Pasando a cosas Después del mouse Yo creo que el mousepad No es mucho mencionar Simplemente son mousepad grande Para que pueda mover el mouse Por donde me dé la gana Esa cámara Si son youtubers Comprensela Es la mejor opción Que pueden tener Con una buena iluminación Se puede lograr Muy buen resultado Pasando a otras cosas El micrófono Este micrófono No es Uno convencional USB De hecho No me acuerdo Como se llama XLR No se realmente Como se llama la conexión Pero el micrófono Tiene este tipo de entrada Que este tipo de entrada Pues no se puede conectar A la computadora Entonces Con este tipo de micrófono Se tiene que comprar Este tipo de cosas Que si no me equivoco Es una tarjeta de audio No estoy seguro O sea Realmente no estoy seguro Porque hace mucho tiempo Que lo compré Pero se conecta Aquí Esta es la salida De este cable Que está por aquí Esta es la salida Que se conecta aquí Y de aquí Sale un cable USB Que se conecta A la computadora Y ya de aquí Puedes manejar el nivel Puedes conectar Otro micrófono Un instrumento Un montón de cosas Que esto ya es Un nivel de audio Más profesional Que se necesita Pues realmente no Aunque tengas un micrófono USB Te facilita mucho las cosas Yo quise hacer este gasto Para mejorar un poco Las grabaciones Lo que no les dije ahorita Que se me pasó Es que utilizo Esta pequeña cosita Que es para hacer los directos Que como ven Acá arriba está el programa Entonces Yo cuando estoy jugando Simplemente Le puedo dar En esta De aquí Y se me cambia Automáticamente A la cámara Más que ahorita No se prende Porque tengo el otro OBS Bueno el chiste Es que aquí tengo Un montón de funciones Que me hace cambiar De escena Que con estos botones Puedo empezar la música Le puedo poner El 50% de volumen Puedo hacer realmente Un montón de cosas Con esto Que ahorran mucho espacio Que se necesita No Pero es muy funcional Y si lo puedes tener Cómpralo Nomás que si es algo caro Y el gato Me patrocina Entonces Me gasté un buen dinero En esto Pero yo creo que Vale la pena Porque te puedes mutear Puedes poner alertas Puedes hacer un montón De cosas Que está muy 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 bien Y antes de pasar Con la computadora Con lo que hace Toda la magia Como dicen todos Cuando hacen el setup El monstruo del canal Vamos a pasar Con los audífonos Que estos audífonos Son unos Corsair No me acuerdo el modelo Tampoco me acuerdo el precio Pero lo que sí sé Es que son inalámbricos Estos se recargan Y ya la pila Si le das un uso intensivo Dura un día Pero se pueden dejar Cargando toda la noche Entonces no tienen Mucho problema Y si están muy Muy buenos En cuanto a calidad Y en cuanto a comodidad Los recomiendo Luego Tenemos la silla Entonces ya le hice Un video muy O sea Un video en específico Que si te interesa verlo Te voy a dejar También el link Aquí abajo en la descripción Esta marca Me patrocinó esta silla Y de hecho Tengo un código de descuento Que si te interesa También te voy a dejar El código de descuento Aquí abajo Hacen envíos Para todos lados Yo creo que ya mostré Todo lo que utilizo En mi setup Creo Ni modo que les quiera Que les diga Cuál es el modelo de mesa Porque no Así que vamos a pasar Con esto Les voy a decir Así rápidamente Tiene 32 GB de RAM Tiene una gráfica 1060 de 6 GB Tiene el procesador Ryzen No me acuerdo Que modelo Y yo creo que Eso es lo más interesante Porque cosas más a detalle Como por ejemplo La tarjeta madre La fuente de poder Cuánta memoria tiene Y todo eso Yo creo que es un dato Ya más extra Que les voy a dejar El link aquí No Les voy a dejar Todo lo que tiene Mi computador Aquí abajo En la descripción Y ahora si Pasemos a un plano Más general Que mi computador Bueno aquí tengo una ventana Que no tiene iluminación Bueno yo creo que eso Ya lo dije Esta luz de aquí Se controla desde el celular Esta de aquí Se controla desde Los típicos Típicos mandos Que ven en la mayoría De los youtubers Que cambia de color Y todo ese tipo de cosas Entonces Es con este tipo De luz RGB Que de hecho Les hice una pequeña Modificación Les soldé aquí Bien raro Para que la iluminación No se viera por aquí Sino que un cable Cosas ahí un poco Extrañas Que como ya les digo Si les interesa ver Cómo se construyó Todo este espacio Dejen su like Y subiré muy pronto El video Esto es un poco raro Es un poco extraño Porque esta habitación Está adentro De mi habitación ¿Qué quiere decir eso? Que si yo Abro esta puerta Mi cama Esto es genial Porque aquí tengo mi cama Aquí tengo mi peinador Aquí tengo todos los componentes Que utilizo Entonces Es un poco extraño Porque es un cuarto Hecho de tabla roca Adentro De mi cuarto ¡Suscríbete al canal!